El Ministerio Público de Honduras asesta un duro golpe al tráfico de drogas y el lavado de activos con la ejecución de una serie de operativos a través de la sexta edición de la operación Tormenta de Fuego, donde además se investigan casos de corrupción. Todos los cuerpos de seguridad trabajan en una operación sorpresa para contrarrestar los delitos. Se han practicado más de 26 allanamientos simultáneamente en diferentes departamentos. La Fiscalía reporta la retención de armas de fuego en poder de organizaciones criminales. Se logró la detención de Vilma Toro y Elías Espinosa por tráfico ilícito de drogas. También están detenidos Sergio Armando, enamorado por los delitos de daños y allanamiento de morada y por tentativa de homicidios y amenazas, capturaron a Roger Quirós y Jorge Benítez. La Fiscalía reportó el aseguramiento de bienes a la estructura criminal de Los Peludos, una organización que opera en la zona atlántica de Honduras. A Los Peludos, la Fiscalía les congeló 24 propiedades, incluyendo hoteles, bares, residencias y casas de empeño. También se inició el secuestro de documentos en diferentes instituciones, como el almacén central de medicamentos del Hospital de la Ceiba y alcaldías, por denuncias de actos de corrupción, por los cuales fiscales revisan archivos para comprobar los delitos. A la par de los allanamientos, también se efectuaron exhumaciones para el esclarecimiento de varios crímenes.